Sigue el conflicto sobre la supuesta sobre representación que acusan los de la oposición a Morena porque quieren evitar a toda costa el plan C para poder hacer estos cambios, estas reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el pasado 5 de febrero. Y bueno, el presidente ya habló sobre todo este tema y desde la mañana alertó que la oposición está organizando una rebelión social. Ellos están organizando un caos social para evitar a toda costa que se respete lo que el pueblo decidió en estas pasadas elecciones. Y es que en años anteriores cuando ganaba el PRI o el PAN, nadie decía absolutamente nada sobre esta sobre representación ni sobre la repartición de curules plurinominales por partidos políticos. Y hoy que la oposición está completamente derrotada, quieren evitarlo a toda costa. Y en la sesión permanente en la Cámara de Senadores la oposición dice pues que se debe interpretar la ley de otra manera y no como está escrito en la Constitución. Así el descaro de estos ridículos. Dicen que la interpretación tiene que ser más amplia, es lo que están diciendo. O sea, prácticamente le piden al Tribunal Electoral que le busque la manera pero que no se apruebe el plan C del presidente López Obrador. Y bueno, obviamente los legisladores de la 4T se burlan de todo esto y les ponen tremenda paliza con argumentos y les dicen que de ninguna manera van a poder detener el plan C por el que el pueblo votó. Vamos a ver lo que pasó. A continuación cedemos el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la senadora Antárez Guadalupe Vázquez a la Torre del Grupo Parlamentario. Gracias, presidente. Bueno, la oposición no tiene remedio a ellos como si nadie dijera ni explicara ni la Constitución se explicara a sí misma. Entonces no tiene caso, pero al pueblo de México voy a explicarles cosas de las que ellos quieren alegar para torcer la ley, torcer la Constitución. Miren, la Constitución es clara en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que no hicimos nosotros, los de Morena, la mayoría, ni nuestra coalición. En el artículo 54 están establecidas las reglas de que ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados. Lo pone así con toda claridad. Y ese es en la fracción cuatro. En la fracción cinco dice que en ningún caso un partido político, partido político, podrá contar con un número de diputados por ambas, ambos principios que representan un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación nacional. Eso dice la Constitución. ¿Qué interpretación amerita esto? Nada, son números claros, contundentes, nítidos, no hay, no está sujeto a interpretación. Había en el Código Federal de Instituciones Electorales, en el COFIPE, había un artículo 59A que dice, decía que la coalición, a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan. Hablaba de coalición. Ese lo derogó el PRI en el 2008. O sea, ese ya no existe, lo derogaron ellos cuando no les convenían las cosas de la coalición. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver qué tan sobre representados pretendemos estar en la mayoría que el pueblo nos dio. Miren, hay para el pueblo de México, el país completo está dividido en 300 distritos federales, en donde la gente va y vota directamente por un diputado o diputada en particular. De esos 300 distritos, Morena ganó en 161 de manera directa con votos del pueblo, en 161, o sea, más de la mitad. El PT ganó en 38 distritos de los 300 y el verde ganó en 57. Eso hace un total de 256 votos para este grupo de partidos que estamos en la coalición. Siguen siendo menos de 300 aún con la coalición, pero cada partido tiene los suyos. ¿Por qué es relevante? Miren, en cuanto a distritos, y vamos a ver que depende de cómo se vean las cosas de los porcentajes, en cuanto a distritos, Morena ganó en el 53 por ciento de los distritos del país. El PT ganó en el 12.6 por ciento de los distritos del país y el verde ganó en el 19 por ciento. Eso hace que hayamos ganado como coalición casi el 85 por ciento de los distritos de este país, 85 con votos directos del pueblo. El PAN, por su lado, de todos los 300 distritos, sólo ganó en 32, sólo ganó en 32 distritos. El PRI sólo ganó en nueve y el PRD sólo ganó uno, Movimiento Ciudadano sólo ganó uno. Entonces, a ver de qué hablamos. Ahí, el PAN ganó el 10 por ciento de los distritos, el PRI ganó el 3 por ciento, el PRD el 0.3 por ciento de los distritos. Entonces, ¿de qué estamos hablando de sobre representación? Y miren, ya vamos viendo que con los pluris, el PAN, les digo, ganó 32 distritos y va a tener 36 de pluris. O sea, va a tener más de los distritos que ganó, va a tener más pluris. El PRI, que ganó nueve distritos, va a tener 24 pluris. O sea, casi el triple de los que ganó en distritos. Y el PRD no va a tener pluris porque no sacó ni el 3 por ciento. Entonces, bueno, vamos viendo que todo esto es relativo, ¿verdad? Como ellos lo quieran ver según el humor que anden. Porque miren, en el 2003, cuando no les importaba la sobre representación, el PRI solito, el PRI solitito, tuvo 224 diputados de 300. Sólo el PRI, no coalición, sólo el PRI. El PAN tenía 151. O sea, ¿cuántos tienen ellos juntos? En 2009, cuando ya habían derogado este artículo de la coalición, el PRI tenía 241 diputados solito, 241. Y el PAN tenía 147. Ahí no les importaba la sobre representación. En el 2012, el PRI tuvo 212 diputados solito y el PAN 114. Tampoco les importaba la sobre representación. En el 2015, el PRI tenía 197 y el PAN 109. Tampoco les preocupaba. Ahora, súbitamente, en el 2024, les preocupa la sobre representación. Sí, concluyo, presidente. El pueblo de México nos dio una mayoría calificada, juntos, haciendo historia, a tres partidos, no a una coalición, a tres partidos que tienen sus votos propios. Y esa mayoría calificada se tiene que hacer valer porque el pueblo así lo decidió. Es cuando. Gracias, senador Antares. Concedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Edna Giselle Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, senador presidente. Buenas tardes, diputadas, diputados, senadores, senadoras. En el tema de este día, el derecho electoral construido sobre la base de limitar el poder de un partido único y hegemónico, del control del poder ejecutivo sobre las instituciones y las normas electorales y de reflejar de manera efectiva la voluntad popular emitida en las urnas. Ese ha sido el factor clave de nuestra transición hacia la democracia. Eso ha dado paso a la alternancia, la pluralidad, la construcción de acuerdos que ha permitido avances incuestionables en nuestras libertades y derechos. Y gracias a eso, y después de muchos años, se logró la alternancia en el ejercicio del poder público. Es decir, la pluralidad llegó luego de décadas de un gobierno de un partido único. El poder cambió de manos, pero los resultados no son un cheque en blanco, no legitiman el desmantelamiento de la pluralidad y el respeto al voto ciudadano. Pues como ya se ha argumentado y es lo que está en el debate, nos resulta completamente inaceptable que con una votación de más del 54 por ciento de los votos válidos, se tenga una representación de más del 74 por ciento. Esto no fue lo que votaron las y los ciudadanos y aunque la ley pareciera que se pueden sumar las sobrerepresentaciones de partidos coaligados, el efecto es que una coalición va a tener la capacidad de modificar a su voluntad unilateral nuestra Constitución, el tener una mayoría calificada sin frenos y sin límites. La idea de poner un tope en esa sobrerepresentación fue precisamente no dejar en manos de un partido único, así sea con sus aliados y satélites, el poder para remodelar la ley fundamental. Esto es lo que hoy está en riesgo y es lo que un partido de supuestamente demócratas no debería aceptar. Pero en este debate queda claro que la ambición de poder del grupo en el gobierno no tiene idea ni de esos límites ni de esa responsabilidad. El voto ganado en las urnas les ha dado una representación en nuestro sistema democrático, no un pequeño imperio para hacer lo que quieran y como quieran. Según el artículo 54 de la Constitución en su fracción quinta, para evitar esto se establece que ningún partido puede tener más de 300 diputadas o diputados por ambos principios, así como tampoco puede tener un número de diputados que exceda en más de ocho puntos su porcentaje de votación nacional emitida. Ese tope impide estas mayorías artificiales que no se ganaron en las urnas. Ustedes no tuvieron dos terceras partes de los votos, sino apenas la mitad y que no se refleja esta correlación de fuerzas en la conformación de las cámaras, está pervirtiendo la democracia en perjuicio de las minorías. Esto ya se interpretó en la Suprema Corte mediante la acción de inconstitucionalidad que derivó la tesis, una tesis de jurisprudencia que establece que en algunos casos se debe estimular la representación de las minorías, inclusive a costa de las mayorías, para garantizar el ideal de pluralidad y deliberación en los órganos legislativos. Los verdaderos demócratas no deberían temer a las minorías, o ya se les olvidó cuando ustedes eran minorías. En agosto del 2015, Pablo Gómez Álvarez, entonces un político demócrata, representante del PRD en el Consejo General del INE, ante una situación como la que se vive ahora, en la que el Partido Verde y su entonces aliado, el PRI, construía una mayoría artificial parecida. Dijo que la construcción de una sobre representación similar es un engaño, falsifica a la Cámara y por ende al Congreso. ¿En qué consistía el engaño? Militantes del entonces PRI, candidateados por el Verde, no contarían como PRIistas a la hora de calcular el número de diputados plurinominales que le tocarían a cada partido. Esto, advertía Pablo Gómez, le permitiría al PRI evadir la regla constitucional. La diferencia entre el porcentaje de los votos válidos que un partido recibe y el porcentaje de la Cámara que dicho partido controla hubiera superado ese tope del 8%. Esto es lo que pretenden hacer ahora la coalición oficialista y lo presentan como algo legal y legítimo. Digamos que de lo que tanto se quejaron antes, ahora lo replican con singular alegría. Y se les avisa. Las marrullerías no constituyen la voluntad popular, ni la ley, ni los principios democráticos. Y para terminar, presidente, ahora es peor porque al alcanzar esta mayoría calificada les va a dar una capacidad prácticamente ilimitada para reformar la Constitución y de ser así, esa práctica legislativa, la misma que han tenido en el pasado, los costos pueden ser mayúsculos para nuestro país. Así que no basta ser mayoría, se tienen que ejercer responsablemente. Entonces, podemos decir que ustedes están diciendo, antes lo hacían mal, ahora vamos a hacer lo peor. ¿Por qué no? Ahora más que nunca, y de hacerse efectiva esta sobre representación, recordaremos muchas veces lo que un político, presidente del Congreso, dijo, qué manera de legislar. Y agregaría para este gobierno federal saliente, qué manera de gobernar. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, diputada Edna. Vamos a conceder el uso de la palabra ahora al diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT, también hasta por cinco minutos. Sí, les comento que esta mesa ha sido respetuosa del tiempo de ustedes, hemos sido también tolerantes de aquellos compañeros que han tomado más de su tiempo, pero hacemos una respetuosa invitación para que tratemos de limitar nuestros discursos a lo que fue aprobado en las reglas, que son cinco minutos. Sin embargo, repito, vamos a ser tolerantes y respetuosos y tratar que todos participen en igualdad de circunstancias. Adelante. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras, compañeros legisladores. Se vuelve a repetir, mi querido Leonor Godoy, no entienden que no entienden. Y como me acuerdo de semanas atrás, todavía en plena campaña, es que la esperanza ya cambió de manos y perdieron las elecciones, como dijimos. Nosotros sí señalamos en aquel entonces Plan C, mayoría calificada, y el pueblo nos la concedió, mayoría calificada. Por eso recuerdo que hace unos momentos en la discusión del dictamen de magistrados al Tribunal de Justicia Administrativa, le dije yo a compañeras, compañeros de oposición, de acción nacional, se los vuelvo a decir ahora, su esquizofrenia política de verdad ya es preocupante. Andan muy alevestados con el asunto de la supuesta sobrerepresentación de los partidos de la Cuarta Transformación en el Congreso, pero se les olvida que en este proceso electoral y en estas asignaciones de plurinominales, se van a llevar a cabo con las reglas que el PRI y el PAN aprobaron en el sexenio de Peña Nieto. Por eso digo que no entienden, que no entienden. En aquel entonces que tenían mayoría en el Congreso y ahora resulta que ya no les gustaron las reglas y quieren ganarse en tribunales lo que no ganaron en las urnas. Les dije también la semana pasada y vinieron a esta tribuna a decir que nuestra coalición quiere, según ustedes, apropiarse de curules. Y pretendieron decir que como tuvimos como coalición 53% de los votos y por eso no podemos tener la mayoría calificada cuando saben bien, pero aquí vienen como ignorantes a hablar de otra cosa, que hay reglas, hay fórmulas de asignación de las plurinominales y los gustos no se van a tener que aplicar. Yo comprendo su coraje, de verdad. Debe ser muy difícil para ustedes haber aprobado en el pasado reglas que creían muy a modo y aún así no haberse beneficiado de ellas porque el pueblo de México los repudió en las urnas, pero los repudió de manera monumental. Y cuando creían, porque aquí venían a llenarse la boca diciendo que iban a regresar a la presidencia, pues el pueblo les puso los pies en la tierra y les recetó una paliza electoral. Por eso yo creo que andan todavía aturdidos. Yo lo que les diría es que no pretendan rescatar algo de lo perdido en los tribunales. Si no lo pudieron ganar en las urnas, aguántense, el pueblo decidió. Pero a mí no me sorprende que lo estén intentando porque como se los dije hace un rato, yo sé que no tienen esa madurez política, ni tampoco tienen la vocación democrática para aceptar la realidad de este país. Pero lo que sí me parece de risa es que nos acusen exactamente de lo que ustedes intentan hacer. Porque son ustedes los que pretenden una representación mayor a la que el pueblo les otorgó. Pues que acaso no han comprendido que el pasado 2 de julio el pueblo les dio a nuestro movimiento una votación histórica que nunca se había presentado. No han entendido el mensaje de rechazo, de repudio del pueblo, ese que les dio a ustedes y que los tiene tan aturdidos. Y ahora hasta dicen que no fue un proceso equitativo, que no hubo piso parejo. Pues que ya no se acuerdan, acaso de que cuando Vicente Fox metió las manos en el proceso de la elección del 2006, ¿no se acuerdan de la persecución política contra López Obrador, con desafuero incluido, para tratar de descarrilarlo? Bueno, si alguien en la historia reciente de este país ha tenido que competir en condiciones de desigualdad, haciendo frente a persecuciones, a fraudes electorales, a la intervención de la maquinaria del Estado, a la manipulación y mentiras de medios de comunicación oficialistas, somos las y los militantes de izquierda. Y por eso estamos aquí defendiendo el triunfo que obtuvimos en esta pasada elección. Y hoy, tras esos años de lucha, hemos logrado un respaldo popular inédito. Y no vamos a traicionar esa confianza con el pueblo, esa confianza que depositó en nosotras y en nosotros. Así es que vamos a defender esa mayoría que el pueblo nos otorgó para dar continuidad a la transformación del país. Y lo haremos con la ley en la mano. Pero lo que es más doloroso para la oposición, con las mismas reglas que ustedes aprobaron. Tengan para que aprendan. Sigue siendo una consigna muy de gente. Aguántense, porque es lo que decidió el pueblo de México. Es cuanto, Senado Presidente. Gracias, Diputado Benjamín. Concedemos ahora el uso de la palabra a la Senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos. Gracias. Gracias, Presidente. Adelante. Honorable Asamblea, distinguidos integrantes de la Mesa Directiva, Quisiera encaminar mi intervención para abordar desde este debate otra perspectiva. Se ha dicho que la Cuarta Transformación pretende construir un nuevo régimen. en un nuevo régimen democrático que suponga la evolución democrática, que le dé continuidad a la transición, pienso que no se requeriría la sobrerepresentación. Me parece que sería suficiente con la representación legítima que el voto ciudadano que el voto ciudadano otorgó a los partidos políticos. Por eso creo que la discusión que subyace en este debate es cuál es el perfil del nuevo régimen que se está construyendo en el siglo XXI en México. Si el perfil del nuevo régimen tiene que ver con la preponderancia del Ejecutivo, la subordinación del Ejecutivo hacia el legislativo, un legislativo subordinado que tenga mayorías constitucionales derivadas de sobrerepresentación o no y la posibilidad de una nueva edición de un régimen de partido hegemónico. Y si la posibilidad de una nueva edición de un régimen de partido hegemónico corresponde a la evolución democrática que requieren los países democráticos en el siglo XXI. Me parece que esas son las verdaderas preguntas y que en esas verdaderas preguntas se da no sólo el modus operandi de la relación entre Morena y sus partidos aliados y cómo va a operar la mayoría en las cámaras y por eso es triste que se debilite la posibilidad de la construcción de un diálogo y se minimice el valor de los consensos y también por eso es dramático que una reforma sustantiva a uno de los poderes del Estado se precipite y se tenga que procesar en el primer mes de una nueva administración. La verdadera duda que sacude a muchos demócratas en nuestro país de distintas banderías políticas es si el siglo 21 resiste el perfil de una nueva hegemonía de partido de Estado y un control vertical con un congreso acrítico de las decisiones del poder ejecutivo. Yo creo que es el enorme desafío no para las oposiciones que sin duda están en un momento muy delicado en sus propias dinámicas internas. Nadie que tenga capacidad autocrítica puede desconocerlo. Yo creo que esa es una verdadera pregunta de fondo para los demócratas hacia el interior de Morena y hacia el interior del gobierno progresista de Morena y de la doctora Sheinbaum. Por eso es la discusión de la sobrerepresentación. No si se aplica legalmente o no la fórmula constitucional. Esa no es el eje de la discusión. Podría haber una interpretación o otra interpretación del Instituto Nacional Electoral. Ustedes han dicho repetidas veces en esta tribuna que no somos iguales. Yo he soportado esa expresión con estoicismo. Demuestren que no somos iguales. Demuestren. Esta es una ocasión para demostrar que no quieren reproducir de las peores prácticas. Muchas gracias. Gracias senadora Beatriz. Muchas gracias presidenta Consuvenia. Cuando uno les pregunta a los de la oposición cuál es el fundamento jurídico de sostener la sobre representación que argumentan no lo dan. Por eso invitan a que no se tome en cuenta la fórmula de la constitución porque saben que no van a encontrar sustento a sus argumentos que son mentira. Queremos hay que reconocer que este tema está en la agenda de la oposición y que por primera vez en mucho tiempo lograron que un tema de su agenda se sometiera a la opinión pública. El problema es que eso es pura mentira. Están apostándole nuevamente a la mentira como una herramienta para boicotear la transformación del país. Efectivamente estamos hablando de un nuevo régimen un régimen que incluso podríamos denominar hegemónico pero el cambio es que ese régimen hegemónico ese poder que es lo que significa la hegemonía está ahora en el pueblo de México ahora el pueblo de México es el que manda. Están tratando de utilizar este argumento hay que decirlo para que la gente sepa por qué se ha debatido tanto ahora esto de la sobrerepresentación porque quieren calentar el tema para agosto según algunos de la oposición han dicho para que cuando venga la declaratoria de validez de la elección presidencial histórica que le dio la victoria a la doctora Claudia Sheinbaum lo puedan utilizar para deslegitimar ese gobierno para después correr a los organismos internacionales ya vimos algunos en Washington reuniéndose con Almagro porque quieren utilizar esos organismos para intervenir en nuestro país y tratar de ganar un poder que no les dio la ciudadanía y ahora vamos a hablar miren es impresionante el desconocimiento constitucional son dos artículos bien sencillos que tienen que conocer artículo 52 constitucional habla de la manera en que se asignan las curules en la Cámara de Diputados y establece que se da a través de dos principios uno de mayoría relativa por un sistema de distritos electorales uninominales esos 300 lo que quiere decir es que van a llegar ahí por el voto directo como ya se ha dicho mucho aquí y llama la atención que no lo entiendan pero es que más bien no lo quieren entender y el otro principio es el de mayoría relativa a través de un sistema de listas regionales votadas a través de circunscripciones plurinominales cuando agarran ustedes el artículo 52 para tratar de justificar la sobre representación que no existe que es una mentira el artículo inicia diciendo acerca de esos 200 espacios es decir el 40% de la Cámara de Diputados esos 200 se dan por una representación proporcional que se determina con base en los votos recibidos por los partidos en los otros 300 se manifestó la voluntad directa de la población y saben que le dijo a la oposición no los queremos como diputados punto no queremos al PRI como diputados no queremos al PAN como diputados no queremos a MC no queremos inclusive imagínense MC tuvo lo mismo que un independiente un solo distrito electoral el PAN el PRI tuvo nueve el PAN tuvo treinta y tantos la gente les dijo no los queremos en la Cámara de Diputados pero gracias y eso hay que reconocerlo un sistema que es mixto que permite que los perdedores que las minorías como ustedes tengan una representación está el segundo principio al que yo me refería de representación proporcional y ahí si se le aplican varias reglas el artículo 54 voy a tratar de explicarlo muy rápido la fracción las tres primeras fracciones explican cuáles son los requisitos para que los partidos tengan acceso a los plurinominales la primera dice que cada partido tenga 200 candidatos en distritos electorales aunque no ganen pero que acredite que tuvo 200 candidatos después dice que cumplan el 3% y ahí es donde está la tranza son tan mañosos en la oposición que qué INE o que incluso el tribunal en su momento considere esas fracciones no como están en la constitución por partido político sino por coalición porque creen porque la tercera fracción la segunda fracción perdón dice que tienen que tener 3% y recuerdan que dentro de ellos hay un partido que no alcanzó ese 3% y si aplicas tú el criterio de que se debe de entender como coalición y no como partido político entonces estarías diciendo que las coaliciones basta que tengan el 3% para que tengan representación y entonces ese partido que murió si permítame senador curul sonido al curul del senador por favor del senador Joel Padilla sonido a la curul por favor si me permite el orador hacer una pregunta claro que si tiene un minuto para hacer la pregunta si es muy sencillo el tema sobre la presentación tiene dos puntos de vista no sé si puede explicarme cómo se ve desde la derecha y cómo se ve desde la izquierda por favor claro que sí mire la sobre representación que usted refiere repito es no se da no existe la que ellos argumentan porque como ya lo dijo bien la senadora Antares Morena aliados ganaron el 85% de las curules o sea 256 curules la gente dijo queremos que gane la transformación no el PRIAN y MC el MAC PRIAN no queremos que ellos ganen y lo que sí dijeron es que ganen repito el 85% de nuestro movimiento los otros 200 por eso pasa lo de MC dice oigan nosotros sacamos un 11% porque solo nos dan el 4.3% de representación en los curules pues porque ese 11% se representa sobre los 200 plurinominales y ahí se les dice está bien que solo ganaste en un distrito electoral de 300 solo ganaste en un distrito electoral que porcentaje es eso por cierto y la otra se les dice pero bueno a diferencia de eso te vamos a dar a los diputados que le corresponden AMC 23 la gente no te quería no votó directamente por ti para que fueras diputado no te quieren pero bueno por este sistema para que las minorías estén representadas te vamos a dar 23 lugares aunque solo ganaste uno es mentira cuál dicen que la voluntad algunos está distorsionada la voluntad popular fue muy clara les dijo de 9 gobernaturas solo ganaron 2 cuántos distritos perdón cuántos estados gobiernan actualmente cuántos estados únicamente 8 sumados toda la oposición PRI PAN MC solo gobiernan en 8 entonces lo que nosotros creemos es que repito porque dónde está la tranza miren este discurso de la sobrerepresentación yo lo equiparo a aquellos que se paran en las plazas públicas a dar gritos a decir cosas que llamen la atención de la gente para que mientras eso sucede llegue el carterista y le robe su cartera es lo que están haciendo la sobrerepresentación es un discurso sin fundamento y si no lo retamos que nos digan cuál es el fundamento legal para sostener esta mentira no lo van a encontrar entonces qué le decimos al pueblo de México que vamos a respetar y vamos a defender la voluntad popular que fue muy clara queremos la transformación del país queremos la reforma judicial queremos las reformas que anunció el presidente el 5 de febrero y nosotros lo vamos a defender la oposición está derrotada está perdida por eso su única estrategia es nuevamente recurrir a lo mismo a la mentira para boicotear el trabajo del gobierno de nuestro país que está transformando la vida pública y mejorando la calidad de vida de las personas qué les decimos un spoiler a este show que están armando les decimos el spoiler cómo va a terminar en la desaparición de los dos partidos que lograron sobrevivir así como en el Titanic agarraditos nada más de unas maderas muchísimas gracias por su atención muchas gracias senador y a continuación concedemos el uso de la palabra al diputado Hamlet García Almaguer del grupo parlamentario de Morena y con él estaríamos cerrando esta última ronda de intervenciones hasta por cinco minutos vamos a dar respuesta puntual a lo que manifestó aquí la derecha primero en el año 2000 con una legislación diferente cuando se le asignaron diputaciones plurinominales a las coaliciones así se votaba y agradezco mucho a mi compañera la diputada Irma Juan Carlos quien además está realizando una lucha por lograr la justicia para los pueblos originarios la alianza por México estaba conformada por PRD PT Convergencia Paz y Partido de la Sociedad Nacionalista esa era la coalición de izquierda y así era la boleta no aparecía cada uno de los partidos políticos en un recuadro diferente había otra coalición que era la del Partido Acción Nacional y tenía en el mismo emblema a los dos partidos coaligados y al reverso de la boleta de mayoría como siempre se podía se podía tener acceso a la lista de representación proporcional y las pluris venían en una lista por coalición de tal manera que en la integración que en la coalición de izquierda se hizo de estos cinco partidos por ejemplo estaba el profesor Anaya como candidato plurinominal a diputado federal de la Alianza por México se trataba entonces a la coalición como partido porque aparecían en un solo emblema en la elección del 2 de junio fue distinto partido por partido y respondiendo al PAN diputado Rodarte no hay truco la representación en la cámara también implica una fuerza regional y estamos en la cámara del federalismo y esto debería de interesar a las y los legisladores que representan a sus entidades federativas y esa fuerza regional implica un respaldo ciudadano dividido en cinco circunscripciones no es una lista nacional para las diputaciones son cinco y les vamos a dar algunos ejemplos en San Luis Potosí el partido verde obtuvo 397 mil 264 votos el PRI 104 mil el PAN 197 mil y el PRD 34 mil significa entonces que el partido verde tuvo solo más votos que el PRI el PAN y el PRD juntos no para aquí vamos a hablar de Oaxaca y acá estaba también el diputado Benjamín en el caso de Oaxaca el PAN obtuvo 82 mil votos el PRI 154 mil y el PRD 54 mil el verde solo 212 mil y el PT solo 220 mil PT más verde 432 mil PRIAN RD 291 mil hablemos también de Quintana Roo PAN 95 mil PRI 42 mil PRD 17 mil verde solo 140 mil hablemos de Chiapas PAN 113 mil verde 495 mil PT 271 mil así es que yo le pregunto ahora al PRIAN quién es la chiquillada la representación regional debe de reflejarse en la integración del Congreso y las listas por circunscripción se generan por ello la segunda circunscripción siempre ha sido la mejor para el PAN porque es el Bajío y el norte del país y la mejor para la izquierda ha sido el sur sureste y por eso es tan importante que se respete la voluntad de la ciudadanía en muchos congresos estatales PRI o PAN no tendrán representación no tendrán fuerza política se comentó aquí sobre los triunfos de mayoría en la Cámara pero también debemos de decir que en el Senado de la República nuestra coalición obtuvo más del 90% de los triunfos de mayoría o en asignación de senadurías de primera minoría como ya se comentó a Movimiento Ciudadano que sólo ganó un distrito de 300 le van a asignar 23 plurinominales tendrían que aprender también en la derecha que para hacer la cuenta de la asignación de diputaciones de representación proporcional hay que descontar los votos del PRD que no logró el registro los votos nulos los votos de los candidatos independientes y los votos de los candidatos no registrados concluyo la votación expresada el 2 de junio en las urnas fue de respaldo al plan C y se reflejó en beneficio no sólo de Morena sino de todos nuestros partidos aliados eso también se consagró en una plataforma electoral presidente que quisiera entregarle en este momento porque ayer en el foro de Puebla un magistrado dijo que la ciudadanía disculpe es que el diputado Rodarte antes de que concluyera el tiempo había levantado su mano ¿con qué objeto diputado? ah ok entonces permitimos que concluya el diputado Hamlet muy bien ayer en el foro de Puebla un magistrado si hubo representación de la judicatura habló un magistrado dijo que la ciudadanía no había votado por el plan C yo le quiero entregar hoy presidente la plataforma política registrada ante el INE por Morena y por el partido del trabajo y el acuerdo del INE CG 82 2024 en donde aprobó la plataforma electoral que incluye la reforma al poder judicial hay mandato popular muchas gracias presidente muchas gracias y recibimos el documento que le daremos para que se integre por favor correspondiente claro que sí diputado Hamlet y bueno pues hasta aquí la noticia ustedes qué opinan déjenme sus comentarios y abramos el debate y ya saben si les gustó el video déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que está pasando en nuestro país nos vemos en un próximo video hasta luego